Paro en la Universidad de Buenos Aires y en algunas universidades nacionales en el marco de un reclamo salarial y en el marco de una discusión que viene sucediendo con la universidad pública. Digamos que ya hubo una marcha a principios de año, contundente movilización de la clase media argentina, te diría, como un primer cimbronazo. Y hoy de vuelta ese reclamo de los docentes, que un docente hoy cuando ingresa titular de curso, dedicación exclusiva, como se dice, entiendo que está ingresando con un salario de alrededor de 800 mil pesos. Entonces de ahí viene la raíz de este reclamo, en contraposición un poco a esto que estábamos hablando recién de la SIDE, es decir, che, mirá, para esto, para financiar la SIDE hay plata, pero para el salario de los docentes universitarios y el personal no docente, no. En la semana circuló un video... Dame un punto de apoyo y te muevo el mundo. La relación de la fuerza aplicada, F, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro, D, la fuerza de resistencia o carga, R, y la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la carga, D. Arquímedes, ley de la palanca. Sacó varios de este estilo, otro manejando un taxi, creo, otro de repartidor, que ahí hay, yo lo tengo que decir porque me incomoda, pero hay como cierta, viste, como hay buenos trabajadores y malos trabajadores, yo lo discuto eso y lo planteo, pero bueno, también nos deja de ejemplificar o poner en imágenes y en situaciones reales que están sucediendo de a dónde tienen que, o qué mecanismos tienen que tener los docentes hoy de las universidades para poder sobrevivir. Ni siquiera te digo, aspirar a mucho. La pregunta es, che, entonces, ¿es que no hay plata? O hay plata para determinadas cosas y otras que tienen que ver con tu posición ideológica o lo que vos querés hacer, no la ponés, digamos, porque si miro el presupuesto hoy, el programa nacional del desarrollo universitario, digamos, que es el desarrollo de la educación superior, representa el 3% del presupuesto nacional. Es una monedadita, pero tampoco estamos hablando de escalabros. O sea, si vos decís, che, acá hay una cuestión estratégica, una visión, una política de Estado, bueno, el financiamiento educativo debería ser una prioridad. Hoy representa el 3% del GBI. El 3% del gasto. Del gasto del presupuesto, no del PIB. Ah. Del presupuesto. Y si pienso en otro tipo de programa que tienen que ver capaz más con los salarios docentes, que está el fondo incentivo docente, que es, en definitiva, se acumulan recursos y se transfieren a las distintas provincias para fortalecer el salario docente, entendiendo el rol que tiene la sociedad y que está en un nivel de salario que no se condice con el rol que están teniendo, estamos hablando del 0,08% del total del presupuesto. Entonces, me parece paradójico cuando también tenemos un presidente que dice que en X cantidad de años vamos a ser Alemania, Irlanda, Finlandia, Noruega, Israel. Entonces, si vos desfinanciás el sistema educativo y el sistema universitario en particular, es como, che, a ese lugar no vas a llegar nunca. Porque esos países, si hay algo que hacen, es apoyar este tipo de inversiones. Acá venimos con factos. Si vos te querés parecer a países como Noruega, Israel, de hecho Brasil, que está acá al lado, o Francia y demás, bueno, tendrías que mejorar un poco el gasto o la inversión en educación en términos de tu producto bruto. Y si ponemos un poco más el ojo en la lupa, hay un retroceso de la Argentina desde el 2015 para acá. Ahora, estos son todos datos oficiales, siempre con estadísticas confiables acá del Banco Mundial. Pueden jugar, meterse y ver qué pasa. Ah, este es Argentina, ahí está. Bueno, esto está todo considerado hasta el 2020, Fede. Ahí metimos un corte prepandémico. Prepandemia por una cuestión de disponibilidad de datos. Y básicamente Noruega no somos, Israel tampoco, Brasil tampoco, Francia tampoco, pero estamos mejor que el resto de los países en el promedio que América Latina y el Caribe. Ahora, si queremos parecernos a esos países, de mínima hagamos lo que hacen. O sea, no te digo que con el mismo método, pero por lo menos entender que ahí hay algo para hacer. Entonces, no tenés plata, le pones 100 mil millones a la SIDE, pero querés ser Venezuela, perdón, no querés ser Venezuela, querés ser Noruega, querés ser Finlandia, querés ser no sé quién, y desfinanciás al sistema educativo. Que el sistema educativo es el que te permite hacer que tu economía sea más productiva. ¿Por qué? Porque vas a formar ingenieros, científicos, investigadores y demás, que van a hacer que ya tu sector productivo sea mejor. O sea, ¿por qué? Porque generás valor agregado sobre lo que estás produciendo. Entonces, ¿para qué le sacás plata de ahí? Volvemos siempre a la misma cuestión acá. ¿Cuál es la hoja de ruta de salida de esto? De financiar la educación, pero abrirle todo a la Barrick para que venga, se lleve lo que te diga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los millones de argentinos que somos? La educación para, entendemos acá, este humilde dúo, que es una salida. ¿Por qué? Porque en definitiva la gente que más tiempo está educándose, que hace una carrera, que mejora, que bla, 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 tiene la expectativa o la esperanza, en términos matemáticos, no en términos religiosos, la esperanza de acceder a mejores ingresos. Y ahí ya, para el remate final, de esta corta, concisa, pero contundente columna, ¿qué traemos acá? Que ahora aparece en un arte de magia. ¡Pah! Mirá. ¿Qué vemos acá? Años de escolaridad de los países. Cada puntito es un país, no importa quién es, pero acá lo importante es la tendencia. La tendencia es que los países, a medida que su gente o su población tiene más años de educación o de escolaridad, accede a mejores niveles de renta. ¿Qué quiere decir? Si estudiás, vas a tener mejor salario. ¿Por qué? Porque hay retornos a la educación. Si uno estudia, si uno adquiere esos papelitos, digámosle, esos títulos, bueno, tenés la posibilidad de acceder a mejores salarios. Esta es la evidencia de por qué es importante invertir en educación y no desfinanciar procesos de formación de pibes que están hoy en la universidad o que en los próximos años van a ir y que en el futuro van a ser los cerebros de la economía argentina, que van a mejorar nuestros sectores productivos o que van a ser un sector productivo en sí mismo, que es la venta del conocimiento argentino. Ese, cuando hablamos de la economía del conocimiento, que es tan hablado en todos lados, bueno, es eso. Es formar gente que pueda vender su capacidad, su servicio al resto del mundo y en definitiva genera ingreso de divisas, genera puestos de trabajo y mejora de la capacidad productiva de nuestro país. Entonces, traer esta discusión de por qué hay que defender la UBA o las universidades nacionales, bueno, no es porque soy un progre porteño ni mucho menos, es porque hay factos, hay data. Decir, che, acá hay una política de Estado que la sociedad entendió y por eso salió a defenderla, de que es una de las pocas herramientas que nos quedan de ascenso social en nuestra patria. No, y aparte, como decís, es un facto, o sea, estadísticamente es así. Si miramos acá el gráfico, tenemos en el eje horizontal la cantidad de años de una persona con estudios, va de 0 a 16, y en el otro eje vertical, recordame, Fede, son los ingresos anuales. Claro, el ingreso anual, medios en paridad, digamos, de todos los países, a valores del 2017, si no me equivoco. Dólares a valores del 2017, entonces vemos que a mayor cantidad de años de estudio, a partir de los 8 años de estudio, ya el nivel de ingresos en las personas empieza a mejorar. Sí, hay una tendencia, vemos como que hay algo que va hacia arriba. Después, cada caso puede haber explicaciones particulares, obviamente, pero la tendencia es justamente esa, decir, che, si nosotros acumulamos años de escolaridad, es decir, vamos a la jardina, a la primaria, a la secundaria, y encima podemos ir a la universidad pública, gratuita, de calidad, bueno, la expectativa es que podamos acceder a mejores salarios. Ya. Entonces, si no hay, la primera pregunta fue, ¿no hay plata? Y en definitiva, hay plata, porque financiaron a la SIDE y financiaron al Gordo Dan, que gana un Martín Fierro porque tuitea, con fondos que no sabemos cómo se usan, pero no le pagamos los salarios a los docentes universitarios. Waltos Padre pone luz en esta discusión y dice, el gobierno nacional convocó hace unas semanas a la paritaria nacional y ofertó 3% para agosto y 2% para septiembre, manteniendo todos los cargos iniciales por debajo de la línea de indigencia y a más del 60% de los cargos universitarios por debajo de la línea de pobreza. Eso es el sistema educativo que está planteando este gobierno. Quise traer esto en el medio de la discusión que tenemos hoy en la UBA. Por supuesto, nos adherimos a los reclamos de los docentes por salarios dignos. O sea, mirá lo que estamos diciendo, salario digno. Ni siquiera que estamos pidiendo cosas del otro mundo. Un salario digno. Digno. O sea, básico, básico. Como eso, no hay. Pero siempre acá, como tratamos de hacer, con factos, amigo. No, nada de biribiri, factos.